El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Cinetismo, Movimiento y Transformación en el Arte de los 60 y 70, que realiza una revisión a la producción artística de este periodo. En México, este movimiento surgió como un conjunto de prácticas artísticas que investigaban fenómenos relacionados con el movimiento, a través del uso de componentes mecánicos, lumínicos y sonoros. Las piezas realizadas introdujeron el uso de materiales no tradicionales como luz neón, acrílico y plásticos, con la intención de integrar al espectador con la obra de arte. Exhibición que invita a conocer el trabajo de arte cinético realizados en las décadas de los años 60 y 70. Conaculta